Este aficionado tenía pinta que sería uno de los pocos que estaría pendiente del partido de su celta. Porque muchos otros no estarían del resto de jornada. Móviles, radios... Especialmente pendientes de uno. Por eso, con el primer gol del Barcelona. Con el segundo de Messi, para Balaidos, como dice esta chica. Se finir. Pip. Los enemigos de tus enemigos, son tus amigos. El Celta empataba a dos y el Deport perdía en Barcelona. Todo perfecto. Pero Lucas Pérez redujo diferencias. Dos. Dos-uno. Para estos chicos daba igual el Deport. La segunda. No contaban con que ha empatado ya el Deport. Empató el Deport. No se lo creían. Incluso con el gol de Nolito que ponía el Celta 3-2, algunos, en lugar de celebrar, seguían pendientes de los resultados. Había que priorizar. Algunos preferían celebrar. Otros, decepcionados porque el Deport con el empate no descendía. Al final, seguro que se salvan. Fin del partido. La victoria para algunos dio igual. No perdían la esperanza de escuchar el descenso del Deportivo. Había quien no prestaba atención a la vuelta de honor del equipo. Finalmente, hubo resignación. Seguirán enfrentándose al Deport en primera. La 되�arda. La victoria. La victoria. La victoria. Gracias por ver el video.